Juan perdió la paciencia, la noción de camellar Salió a descansar, buscando migas de tranquilidad Casi cayendo de rape, frente a la realidad No se encuentra caridad, en esta ciudad Le regalan es malicia, dos lucas de codicia Llévame Alicia, para tu país Ya no logro ser feliz, on base El mismo color, el mismo matiz Un día en free me gris, te invito al tiempo perder Flaca vamos por favor, tengo goma y licor En mi camping no hay dolor, mil historias de horror Solo pienso en saxos, en calentarme en tus abrazos Morir de partiestazos, deshacerme de retazos Negra tú y tú, y yo y yo Vibrando lejos del montón Oye ratón, aquí cada cual juzga por su condición Aquel que mete terror, es porque la cometió Se delata el lambón, voy ronco con ron Disimulo mi tos, pero el tombo se enamoró Caullido superficial, no perturba mi paz Zitzagueo verbal, en explosión cerebral Monser está en violenta trova Luz de supernova, amarra la lengua que ronda la envidia Mira con quien lidias, ensamblo así sea con esquirlas Perlas, birras, perras, nuevas tillas Otro tipo de semilla Besamos, en nuestros fiestos Solo underground, ojos abiertos Brutal, brutal En explosión cerebral En explosión cerebral Primera de supernova, madera la elves Arrancone Atlas Nuestro dynamo